Música Amigos de la Junta Vecinal, Flor de la Cantuca Compañeros de trabajo del gobierno provincial de Boronési Señores regidores Doctora Simoneta que nos acompaña esta mañana Con cariño a nuestro pueblo Nos está visitando el día Doctora Mariela, a usted en nombre del Centro de Salud y del sector Agradecerle de una manera muy especial Al pueblo por haber pedido que se haga esta obra A ustedes del Centro de Salud por haber sido tan generosos En cedernos un espacio para un poco ampliar la calle Si no hubiera sido como era la calle de antes, Angosta Sin la vereda y la derecha Pero también ese compromiso nos ha costado hacer el muro De todas maneras teníamos que apoyar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.